Hola, te saluda Ricardo Segarra. Estoy acá en el taller para influenciadores. Acá me encuentro con algunas líderes y directoras que están acá presentes. Un saludito a la cámara, por favor. Gracias. Les voy a enseñar el proceso para que ustedes hagan la transmisión, descargar a su computadora el archivo y luego subirlo a tu canal de YouTube. ¿Ven? Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Ahí, ahí, ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí.